Música Soy Genaro Daza Santa Coloma, me encantan los deportes extremos, especialmente el paracaidismo. Música Acabo de terminar mis estudios de doctorado, realicé un proyecto denominado Representación y Discriminación de Datos Funcionales, empleando inmersiones localmente lineales, en el doctorado en Ingeniería de Línea de Automática. Música El proyecto surgió como una necesidad del grupo de investigación al cual estoy adscrito, el grupo se llama Control y Procesamiento Digital de Señales. Empezamos a trabajar con diferentes tipos de datos y nos dimos cuenta que la no linealidad en muchísimos tipos de datos era determinante para poder interpretar mejor los resultados que estábamos obteniendo y decidimos empezar a trabajar con estas técnicas como Local and Linear Embedding o Isomap. Y fue necesario empezar a desarrollar un montón de soluciones a problemas típicos que aparecen cuando uno trabaja con estos tipos de inmersión. Música El proyecto consistió de tres etapas fundamentales. En la primera nos dimos cuenta que las técnicas de análisis de datos no lineales basadas en topología requerían una cantidad de parámetros libres que había que sintonizar. Entonces nuestra primera etapa fue sintonizar de manera automática todas esas etapas, todos esos parámetros. En la segunda etapa decidimos modelar de manera diferente, usar diferentes técnicas, funciones de costo para interpretar mejor los resultados. Particularmente usamos técnicas basadas en análisis de entropía, de energía y que permitieron hacer la técnica robusta a condiciones de ruido y a condiciones de análisis, particularmente en análisis de imágenes. Y la tercera etapa fue poder emplear estas técnicas sobre conjuntos diversos de datos, con etiquetas, sin etiquetas, para poder obtener unas nuevas características y unos nuevos comportamientos en los resultados que estábamos tratando de observar. Música Estos desarrollos que hemos llevado hasta ahora, hemos descubierto que pueden tener grandes aplicaciones y grandes beneficios en áreas de animación por computadora, análisis de movimiento humano, diagnóstico asistido en ortopedia, en patologías neurológicas, también han servido para descubrir o modelar objetos desde ángulos no capturados por una cámara, tratar de ver ángulos ocultos en secuencias de movimiento. Y estamos trabajando en ello en este momento, tratando de sacar aplicaciones con todos los desarrollos de las técnicas que hasta ahora hemos trabajado. Música Nuestro trabajo fue presentado en un congreso internacional que se realizó en México y donde obtuvo uno de los cuatro primeros puestos, una mención honorífica. Además, hemos descubierto que nuestro trabajo ha abierto las puertas a que la universidad y nosotros nos centremos en la animación por computadora, tiene mucho para explotar y en el campo de diagnóstico asistido en el área de ortopedia, con el modelamiento humano. Música Música Música